Antes de empezar con el siguiente video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación de fútbol que hay en el mundo. La usan los mejores jugadores del mundo, la usan los mejores hinchas del mundo porque trae notas, entrevistas, editoriales y es totalmente gratis. Está disponible para Android y para iOS y los cracks del fútbol que se informan utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, lista de convocados para el partido de hoy en la final de la Superliga, partido de ida entre Deportivo Cali y Deportes Tolima por parte del conjunto verde y blanco. Los arqueros convocados, Guillermo Diamores y Humberto Acevedo. Los defensores, Aldair Gutiérrez, Juan Esteban Franco, Guillermo Burdizo, José Caldera, Jorge Marsiglia, Juan José Tello y Cristian Mapla. Los volantes de marca, Carlos Robles, Andrés Balanta, Sebastián Leiton, Jimmy Congo y Ian Franco Cabezas. Volantes de armada, Teófilo Gutiérrez, Maicor Ortega, John Vásquez, Harold Santiago Mosquera, Kevin Velasco. Los delanteros, José Daniel Mulato, Oscar Segura, Ángelo Rodríguez y Carlos Lucumí. El DT del Deportivo Cali es Rafael Dudamel. El central, el árbitro del compromiso, Bismarck Santiago del Atlántico. El asistente número uno, John Gallego. Asistente número dos, Diego Flechas. Y el cuarto árbitro, Jorge Duarte. La formación que yo pondría para este partido sería la siguiente. El arquero, Guillermo Diamorex. Los cuatro del fondo, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdizo de una vez, Jorge Marsiglia y Cristian Mapla de una vez. Dos hombres en zona de recuperación, Sebastián Leiton en compañía de Carlos Robles. Una línea de tres más adelante, con John Vásquez sobre costado derecho, Kevin Velasco sobre costado izquierdo y por el centro, Teófilo Gutiérrez. Y en punta, el San Andresano, Ángelo Rodríguez. Hágame usted saber también qué formación pondría usted para este compromiso. Le recuerdo que el partido es a las ocho de la noche y nosotros estaremos en vivo y en directo desde el estadio con todas las reacciones. Haremos un directo antes de empezar el partido para que usted sintonice, interactúe, sienta un poco el ambiente del Estadio Monumental de Palma Seca. Lo invito a que me siga en Instagram y a que haga la encuesta. Estamos preguntando en Instagram. Escúcheme bien, no aquí, en Instagram. ¿Cuál es el marcador del partido Deportivo Cali Deportes Tolima? Las personas que acierten las estaré saludando, finalizado el compromiso en la crónica deportiva que normalmente nosotros hacemos. Querido amigo, éxitos el día de hoy. No siendo más le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias.